Este bug Splat Ha habido un bug Pero el juego sigue cargándose Y me aparecen las pantallas y el juego va normal Ha habido un bug pero no es un bug Venga va Vamos Madre mia Vais a ver lo malo que soy Bastante fuerte Vas a ir support ¿Eh? Yo supongo A ver yo Yo solo se usar a Morgana Si me quitais al unico personaje que conozco Se me va toda la mierda Se me va toda la mierda Dejarlo mido o dejarlo support ¿Que prefieres? Dejarlo solo Que alguien me acompañe Yo quiero que alguien me acompañe Por favor Si quieres voy con Lucian o con Shaya ¿Lucio es el de Overwatch? Lucian Es igual de negro Claro Todos esos negros empiezan por Lucio Pues yo que coño voy Mito top O jungla Es que llevo mucho sin jugar Llevo la jungla un poco más Hombre Te veo el nivel 31 Así que supongo Llevo sin jugar la de la tira Hoy me he echado par de guillas Venga chicos Nos falta a jesús pero yo sin jugar está un año sin jugar a un año y y jesus que haría jesús yo juego una vez con él y va de carrie jesus que haría ay mi te es mío se ha producido se ha producido un error a seleccionar tu campeón me gusta yo voy a un mid y jesús chaval quien quieres que vaya mago tristan a los cudos me tengo que hacer unas lunas de de crítico tío pero bueno bueno para la gente de mi canal hola y bienvenidos a hacer el ya game soy leviator y ya está no voy a hacer en directo en directo hola buenas siempre que pueda aprovecho es que te voy a contarle una historia vale en mis amigos mi hermano tiene un montón de amigos en el comedor y yo no quería grabar solo nada porque oh dios mío está hablando solo pero si estoy hablando con amigos y que puedo hostia pues tiene sentido si ese es como eso ha sido mi racionamiento mental no puedo hablar solo pero si tengo amigos yo quería hacer directo de otra cosa quería hacer directo de otra cosa pero de hoy pues como tengo amigos puedo jugar a otra cosa si tienes gente que no te quiere pero se aprovecha de ti no vosotros pues habéis acudido a mi llamada los dos habéis tardado nada en acudir a mi llamada hombre yo es que estoy con mi desto con tu desto con tu desto con mis dolencias con tus dolencias eh vale y ahora como hago que esto se vea delante que esto vale tendrás que cambiarlo ah vale ya esta se hace no en realidad se hace automáticamente corey tu tienes el de ese no? en dos o tres no se lo ha pasado no me lo ha pasado he llegado muy lejos eh mas o menos te quedaste en irifil verdad? no eso ya me lo pase he llegado a una zona donde hay unas señoras que tiran un hijo de puta a la la capital profanada ahora mismo me acaba de pasar me pasé a los abeis watchers me maté al a este como se llama? el de la calavera que no me acuerdo porque el habla de Socorey que yo me lo he pasado entero ah es verdad tambien hablame a mi que yo me lo he pasado entero yo no soy un pussy si eh a walnir ademas yo se mas del Dark Souls que todos vosotros que hoy me ha llegado la figura de Artorias es que imaginate ostia yo la vi el otro dia en una tienda pues yo la he pillado la tengo ahi en casita la del caballero suele ir y la de Artoria ¿Soler? ¿en una tienda? llévame a ese lugar ya esta en Alicante ¿cuanto cuesta? cómpramela y te lo pago valia bastante si es de First Force figures me lo creo ahi tengo que ajustar la cámara al típico cuadrito este pequeñito que hay donde todo el mundo pone su cámara porque es un cuadrito habla del chat nooo aqui abajo la gente lo pone siempre aqui abajo la gente lo pone siempre aqui abajo la gente lo pone en el mapa para evitar el ghosting pero no creo que te ghosteen asi que ahí abajo te cabe que me ghosteen que es ghostear que los de otro equipo sepan que estas en directo se pongan a ver la partida para ver donde estamos en el mapa ah ah que guay pero ostras si eso ocurre me siento muy ahi honrado eh y luego a quien sigo? a corey o a cristian? a quien sigo? abajo tu no eso vale y luego y luego esta la gente que hace videos que se la suele poner entre el mapa y el hood normal si yo lo tengo entre el mapa y el hood y el hood tampoco esta mal ese es el hueco que digo yo que es muy de y hay gente que se la pone encima del mapa una pregunta vamos a vamos a pelear contra gente muy buena o de nivel como el mio? buena pregunta es que cristian y yo somos 30 millones a ver tienen tenes todas maestrias bueno no hay jungla asi que supongo que son malillos ostia que no había dado cuenta no tienen jungla si la evelyn tio pero no lleva smite como ves su equipo? ah vale va con el sin ni siquiera tengo el flash no se que coño hace la zoe chavano voy a llorar osea nunca he intentado ella cuando yo judo no estaba pues mira la tira para atras y tira para delante si te pega a maximo rango te va a dejar que te va a dejar la chepa y se coloca gírate vete 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 yo? y si ese bicho hace que matar el y si es que tiene que llevar la experiencia ah vale si lo matas le jode la partida porque si no suele de nivel 2 no se saca otra habilidad y no puede matar a los otros bichos me estais hablando mucho muy pronto entonces yo mato esbirros o no? yo hasta ahora siempre mato esbirros no 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 matan esbirros ay perdon y como subo de nivel y como subo de nivel? los esbirros de poca vida los mates instantaneamente y compartes oro con el ADC entonces como subo yo de nivel? aqui hay un porj osea también ganas experiencia cuando os mata el ADC pero es el que necesita el oro no no entiendo este juego osea hasta ahora siempre habia matado gente sin cuestionarme pour que mira lo que tu has comprado te da dinero por tiempo o cada vez que les metes a ellos 3 ay 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 que me pega parmear En realidad cuando juego no hago estos gritos, ahora es un poco por el espectáculo Pero sigo sin saber jugar del todo Tengo un rayo que mola mucho, que les golpea y les... No, 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 la ulti es una mierda La ulti es tuchísima La mía, yo no la entiendo Tú te tiras conmantándoles Y si las aguantas, le metes la de Cristian ¡Ah! 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 ¡Cristian! ¡Protégeme! ¡Guadalía! ¡Guadalía! ¡Que me ha dormido! ¡Madre mía! Y no, me nudo yo y ya me ha metido esta pavo Tiene el... No tienes el curar ¡Pero yo que sé! Que te había tirado el curar Si tiras un curar low, un curar cura menos ¿Qué hago? ¿Me vuelvo? Que no te pilles Las trampitas esas, no Joder, pues si están por todos lados Cuando este me tire La mierda esta Las bolas esas y que las que te van a pegar Tírate el curro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero tío! Me tira un flash estúpido Vale, ya no lo tienen ¡Joder! Escuchame No sé exactamente cómo ha dado todavía Pero tienes razón Si te pega de rango largo Te deja de chepao No, te deja con valesciente ¡No! ¡Que me da la...! ¡Joder mía! Y ahora lo han nerfeado Para que solo se puedan hacer los combos En plan profesionales Si no eres mainzoe No sabes hacer bien el combo Para maximizar el daño Todo el máximo daño que tiene Que acabo de volver de torre Y me ha puesto el video Que me ha dormido Y me ha hecho el combo Y me ha dormido Y me ha hecho paja Chicos, no sé lo que estáis diciendo No sé de qué estáis hablando No te voy a mentir Pinta mal la partida Un poquito Pero... ¿Cómo que pinta mal? Si acabamos de empezar Sí, sí Pero la Zoe va a 3-0 Me ha reventado dos veces La segunda no sé cómo Tío Así que la primera me la merecía Luego me he hecho Un insta kill bajo torre Ay, perdón Por el amor de Dios Discúlpeme usted, caballero Sí, porque es un colega Como empiezas una partida Y le quites a una de los minions Te flamea que flipas ¿Eso qué es? Ese pulpo me da mucho miedo ¡Ay! Es un eniguinador de la humanidad Herramienta de Sentai Es como me da la Zoe, chaval Es que... ¡Ah, ese es el mayor conforme! ¿Se es el mayor conforme pasa el rato? Estoy flipando yo No Te juro que antes la veía más niña Tiene el pelo más largo ¡Ese TP abajo! ¡Eh! ¡Corred, corred, salid corriendo de ahí! ¿Qué es eso? ¿Por qué? Un TP ¿Pero cómo que un TP? Pues que se lleva a teletransportar la Zoe Te la he quitado Sufre ¿Te puedes teletransportar a algún lugar del mapa? Sí ¿Cómo? Con el hechizo de invocador Hay un hechizo de invocador que te hace... Pero por qué no la... Christian, ¿por qué no matas a esa chica? Ah, vale Me va a meter otro combo que flipas, tío ¿Por qué no los matas? Tú eres poderoso ¡Ah! ¡Ah, ah! El escudo te bloquea el daño mágico ¡Miro, macho! Todas las habilidades que te tiren Se nos bloquea ¡Ay! Perdón Se me olvida Muy difícil Que no te puedo quitar Nada, yo... Yo he jodido la línea ¡Ya su stop! La gente habla mucho por el chat, ¿no? Y se enfada con la gente Sí ¿Cuánto van a tardar en insultarme a mí? A su post se mete menos Porque como no tiene que tener kills Mientras no mueres tanto como estoy muriendo yo La verdad Que fácil es este juego Te pongo escudo, te pongo escudo, Christian ¡Corre, métete ahí! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Porque te has comido daño como un conde, ah Es que me saca tres niveles ya, tío ¡Ay! ¡Has pillado el cepo! Eres un pringao No, me lo he pillado a post Cuando no te lo he oído Cuando venga Se ataque es muy raro ¿El qué? Se llama trigonometría ¡Ay! Que le pega a los lados ¡Claro! Entonces, si eres listo Calcula la hipotenusa A partir de ahí Puedes sacar rango ¡Pues bueno! ¡Nos acabamos de ir al revés! ¡Nos acabamos de ir al revés! ¡Dios! ¡Estoy muy tenso! ¿Por qué? Es que encima Esta pava ¡Que nos han roto la torre! ¡Ayúdame, Raid! ¡Pues bueno! Pero apoyame Me salto y no me sigue Pero yo estoy azulado todo el rato ¿Cómo se pone un guarda ahí? ¿Cómo se pone un guarda? Con la B Vale ¿Dónde lo pongo? Con la B no Con la B vaqueas ¿Y con qué pongo un guarda? ¿Dónde me has dicho que lo ponga? Supongo que se ha... No, ya nada Ahí lo he puesto yo ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se usa? Es un talismán Pulpiza el botón Y a lo mejor te dice Pon una localización Eliges Y se queda ahí Eso pa' qué vale Pa' dar visión La visión pa' qué vale Somos ciegos Somos ciegos No, pero es lo que es en plan En la niola de guerra Pues te da visión sobre ella ¿Por qué se han ido de la línea? Ya no nos quieren Y esto es... Esto es lo básico Te sigo Te sigo A lo mejor están juntamente en la línea Y hacen cambio de líneas El top se viene abajo Y el top se va arriba Y el top se empieza a banquear ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Que me pegan! ¡Christian, que me pegan! Gracias, Julio Me han pegado Pero si estoy en... Si estoy en base... ¿Por qué no estoy en base? ¡Ah! ¿Yo qué sé? ¿No me has dicho que te siguiera? A ver, me he dicho... No vayas solo A ver, me he dicho... ¡Follow me! A muchos ratos ristando solo Y los enemigos están volviendo Te van a meter la de la Toon Vale Pues en mis partidas iba solo Con un support ¿Cómo te quedas? Me sacaba kills Me sacaba kills A ver, si matas a un Morgana Debeía servir Pero va ¡No! ¡Christian, es esto malo! ¿Es que no? ¡Joder! Que lo tenía guardeado Yo tengo excusa ¿Cuál es la tuya? No, no tengo excusa No, Corei no ¡Report Yasuo! ¡Report Yasuo! ¡Report Yasuo! ¡No te preocupes! Es que es un juego mucho peor que tú ¡Pobrecito! Eso es muy típico en este juego El Report Yasuo ¡Sí! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡Se que es típico! ¡Ay! ¡Te he quitado un Minion! ¡Perdón! Dios mío ¿Vas a enfadarte conmigo? ¿Vas a pegarme? Te quita un Minion Es como si... El Report Yasuo Es como si Hay un Hanso Hay 4 de ataque Sí Hanso Hanso switch Hanso switch Hanso switch ¿Esto qué es? ¿Es un guard? ¡Ay! No puedo ni defender la torre, tío No puedo defenderla ¿Por qué he explotado? No lo entiendo Cuidado en mi Cuidado en mi ¿Qué va a atacar, Lynn? Que la Zoe Que solo lleva 141 de AP Y de una habilidad Mata a un Minion ¡Ay Dios! Christian, ¿dónde vamos? A ver Si viene el Ra y si viene el otro Pues... Que tiene 10 Que mete las del atún Que nos va a matar ¿Están pronto ya? Está el Ra y ahí ¿Qué has hecho? ¿Era tu ulti? Sí He metido una ulti en toda la boca Y ha tomado por culo Pero... Yo no tengo la ulti cargada Ah, no Vale Es que mi ulti es solo cuando estaba yo cerca de alguien La mantienes unos segundos y luego los tuneas Si tú vuelves, yo vuelvo, ¿eh? Va, que bueno Yo tengo una asistencia Que me puedo recuperar Una cosa Yo cuando compro No miro nunca lo que compro, ¿eh? Mal Compro... No sé Compro lo primero si me ocurre Es que me va a poner yo a leer todas esas cosas No, o sea Te lees en lo que te da Si eres Morgana Objetos de Subbol Los que te hagan recomendados A ver Yo compro en recomendados siempre Pero... Objetos de Subbol Y a Fe Que no me interesa lo que sea Pero como que... ¿Cómo que a Fe? A Fe Poder de Habilidad Ah... Brujería ¡Hostias! Un Fe, po ¡Ay! Te pillo ¡Ay! Te pillo ¡Ay! Chicos, hay por aquí una... Una Caitlyn salvaje ¡Oh! ¡Miren! Corren ¿Qué es eso? Es un dragón ¡Mete uno tú! ¡Mete uno tú! ¡Pilla, la pilla, la pilla! Ángel ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué querías que hiciera? Estaba perfecto para pillarlos, tío Ah Está tiro todavía O sea, mi culo paraliza, ¿no? O sea, ¿queréis que haga eso? ¿Cuándo? Sí Cuando estén mis enemigos cerca Vale Su culo paraliza, amigo Sí Ya, ya, ya lo sé Comparte mi tormenta ¡Ay! He dejado de seguir a... Cristian Te has robado los minions ¿Te has robado minions? ¿Te has robado minions? Madre mía Es que... Es que... Escribe... Escribe... Ponme un guard ahí Voy, jefe Escribe report support por ahí Report Morgana Para que me sienta yo guay Te sientas integrado dentro del juego Ya ves Y me reportan todos Y se acaba el directo Te... Te tumba la cuenta Lo... Lo has intentado ¡No! Pensaba que me salvaba No, la joe me dio una susto Y como... Esa habilidad de joe Con trama... Se atravesa paredes Se hace más larga Es como si se reiniciara La... La longitud de la habilidad Joder, tío No puedes huir de algo así Oye, cuando juego solo gano más puntos Esto es por vuestra culpa Me habéis puesto con gente de nivel No pierdas el tiempo Probablemente Eso tendrías que haber creado toda la partida Bueno, nos habríamos reído, chaval Ahora lo... A ver... ¿Qué es mejor? ¿Que perdamos como cosacos por mi culpa? ¿O que ganemos como monstruos por la vuestra? Sí Mola más ganar como monstruos, tío Si A mí me ha tocado una zoe Es que... Queda mejor, ¿no? Estoy muerto, estoy muerto Casi Casi al cien... ¡Madre mía! No pierdas el tiempo No pierdas el tiempo No pierdas el tiempo No pierdas el tiempo Minions Minions, por favor ¡Ay! Te he quitado un Minion ... ¡Aaah! Ahí tenemos a poder ir vagándose Coge eso Mira, ponte el escudo ¿Cuál? Ya lo he gastado Ya lo he gastado ¿El tuyo? ¿El de la W? ¿La E? Yo tengo una E ¿La E? Sí Ponte la E, el escudo Póntelo, chapa eso ¡Ah! ¡No te pillas! NANI Que me pega Casi me pegan, que me está tirando cosas a través de las paredes, eso se escapa de todo lo que yo quería sobre este juego. Mira eso, que tira pelotas, mírala. Ay, me he asustado. ¿Pone qué? Voy a morir, ¿ya? Pero tío, es que se va. ¿Qué hace ese personaje? Es la tracer de este juego. ¡Mírala, que viene por detrás! Bueno, pues nada, fuera. ¿Cómo me han podido rodear? Este juego hace trampas. Este juego hace trampas. Hemos muerto todos. La Zoe, chaval, la Zoe va 9-2. Esa Zoe no le ha ganado la pared. Si os dais cuenta, se supone que fue hacker. Entonces, cuando hace esto de este prank, es como si hubiera hackeándose. Ah, que es maestría 7 encima. Es como sombra. ¡Ah! 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 ¡Que me mata otra vez! ¡Que acababa de entrar! A mí me ha pillado. No sé, ya está perdida. Ya has aceptado la rendición. Ah, ¿sí? Ah, vale. Con 4 acepta, ¿no? Ah, le han dado 5. Yo he votado, sí. ¡Que bien! ¡Bueno! Bueno. No, está bien. Como primera partida de mi canal. Está bastante bien. No, está bastante mal. Como... Ah, te doy el honor a ti. Ay, no le... No, no le he dado honor a nadie. Cabrón, ¿por qué? Pero eso... ¿Pero eso qué vale? ¿Eso para qué vale? Para subir el honor. Y, y... Y porque mola que te peguen en el pecho y te digan, bien hecho. Ah, pues... Te van a palmar y están las paredes y están muy bien hechos. Pues, yo solo había comprado dos cosas. Vamos a ir a tiempo a echarme otra. Pero, ¿qué hago? ¿Volver a jugar o creo yo la partida? Sí, la... Vamos a reírnos un poco. Vamos a una partida y aquí estamos tú. Pero, ¿cómo haces...? A ver. ¿Cómo hago? ¿Jugar? Jugar. Eh... Greta al invocador, a ciegas. Confirmar. Ya te saldrá por ahí invitar jugadores. Vale. Y nos invitas. Ya está. Pero es que así se... Así se... Así se ajusta más a tu... Más a tu elo y no al nuestro. Vale. Si es que el año pasado le descubrimos el LOL a una amiga. ¿Vale? Ajá. Ahora es nivel 96. Hostia... Es nivel 96. Y yo... Está enferma, tío. Es que está enferma. Acumula tres fragmentos de llave para crear una llave. Juega partidas para conseguir fragmentos de llave. ¿Y de qué valen las llaves esas? Salen cajas. Salen skins. La madre que me parió. Si no te las puedes comprar. Hay un tío más dinero del que estoy orgulloso de... Ya, 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 ya. Si sea que todo el mundo aquí... Pues yo quería a este... ¿Cómo se llama? A Thresh. No sé. Es el único que conozco y... No sé. Quería tenerle. Una cosa. Ahora en las partidas no dan puntos de influencia, Chris. Puntos de influencia. No. Solo si ya hacen la misión. Tío, pero es una putada porque entonces te haces la victoria del día y poco más. Les haremos sufrir. Eh, ¿nos necesitamos una risa? Tuviste peta de C. Buah, no una a 20, tío. Que hace mucho que no la uso. La echo de menos. Buenas tardes. Es que no sé. Yo escribo... Es que yo... Siempre que en todas las partidas siempre la gente escribe... Mira de C de mi. Tom, no sé. Jungla. O sea, yo... Yo siempre... O no escribo nada. O no escribo nada. O saludo. Escribo una chorrada. Pues no entiendo. O sea, en... A ver. Top es ir arriba. Super es ir con alguien. Sí. Ir con alguien. Con el AD Carry abajo. AD Carry es abajo y... ¿Qué? Y... El que dispara. Vale. Y... ¿Y el jungla qué hace? Pues va por la jungla. Y gankea. ¿Qué es gankear? A mí... Había el diccionario poco a poco. ¿Qué es gankear? Gankear es ir a una línea y a saltar al enemigo sin que se dé cuenta de que has llegado para ayudar a la línea a ganar ese combate. Vale. Cuando estás jugando y te viene un pavo que no es de tu línea y te hace boom y te revienta la cabeza... Sí, me ha pasado varias veces. Pues tú tienes que decir sub... ¿Te puedes quitar el escudo y poner estenuar? ¿O no tienes estenuar? Es que no tengo destello. Ah, sí, sí que tengo destello. Me lo acaban de dar. ¿Y estenuar tienes? ¿Cuál? Estenuar. Sí, estenuación. Bueno, ya no tengo tiempo. Sí, sí que lo tengo. Sí, sí que lo tengo. ¿Qué hace eso? ¿Cansa al otro o no? ¿O qué? Sí, lo ralentiza y le baja la defensa y el daño. Entonces le reventamos la cabeza. Le reventas abajo. ¿Qué más da? Si me voy a olvidar usarlo. No, no, no. Ostia no lo voy a encontrar. Yare yare. Ya voy con todo en quince. Con TP y curar. No, no. Vale. Sí, no se pone automáticamente eso, tengo que salir y volver a entrar al OBS y entonces se cambia la pantalla. ¿Cómo que los cuatro dedos? ¿Qué? ¿Los cuatro dedos? Exactamente ¿Qué dices de los cuatro dedos? Yo qué sé, ya lo ha dicho Marta Y lo ha dicho exactamente Ah, Left 4 Dead 2 Los cuatro dedos ¡Hostias! No me he dado cuenta nunca Ya, ya Es que es Left 4 Dead 2 ¿Los cuatro dedos? Los cuatro dedos Bueno, también se puede ver así, yo qué sé ¿La foto no es una mano con cuatro dedos? No ¿No es una mano con cuatro dedos en algún lado? Sí, tío ¿Qué va? Te lo miro Left 4 Dead 2 imágenes Ah, sí, hay una mano Pero está cortada Bueno, sí, es verdad, tiene el pulgar roto Son cuatro dedos No creo que él hiciese una apuesta, tío Creo que Marta acaba de descubrir el... Es un mensaje de EF Los cuatro dedos Luego se lo diré Marta acaba de destripar completamente a Valve Ahora Marta Ahora le pongo un... No sé Sí, sí, sí Le pongo un wallpaper de Half-Life Y lo mira y hace Mira, ahí pone una fecha Ahí pone... Ahí pone... 13 de enero del año 2020 ¿What? Vale Me habéis dicho que lo que yo quiero es poder de habilidad, ¿no? Te voy a conseguir objetos... Te voy a conseguir objetos que digan... Para reventar con las Qs Pero cosas de support para no morirte Y te ayudará a tú No voy a declarar Tenemos un Teemo ¿Eso no era cáncer o algo así? Sí Vale Tienes que reportarlo a final de partida Eh, ¿ahora con quién voy? ¿Con Corei? Sí Vale No pierdas el tiempo ¿Lo puedo escribir? Iba a escribir Reportimo, pero... Creo que no No está bien, ¿no? ¡Eh, que bien, eh! ¡Míralo! ¿Corei no me deja? Ah, vale ¿Sabéis quién es ese personaje, Ángel? ¿Quién? El... El... El robot amarillo Sé que lo usa Chincheto Ten cuidado porque te va a pillar con el gancho Sí Sí, sé que es... Sé que es el... Sé que es rollo Roadhog Eh... El... El carnicero de Diablo Paras el gancho O sea, si ves que te viene el gancho Tírate el escudo Que ya no tengo el escudo Me has dicho que me lo quite No, tío El de la habilidad El de... Ah, la E Tu escudo natural Escudo negro Vale Fuego rápido Vamos, Guardián Bailarín Tú confías mucho En mi habilidad De reaccionar A ataques enemigos Yo no veo lo que está pasando En el combate Yo le doy a muchos botones A la vez Tiempo al tiempo Aquí en tope Estamos haciendo el concurso De baile Vale No hay que matarlo, ¿no? Vale Si lo mato yo ¿Se enfada conmigo? Pues bastante Y te reportan Pero tío Aquí reportares Yo creo que Rito Riot Rito Ya me salió Rito Riot no les tiene que hacer caso A esta gente, ¿no? Porque, madre mía Todo el mundo reporta Es lo bueno De que hay tanto Rito Se acercan mucho Los bracitos Ya, ya, ya Ya me has metido el miedo En el cuerpo Del bracitos Pero ha pillado un minion O sea, puede pillar minions También Quien también toca los cojones ¿Están jugando al Mario Party en la Suiza o qué? ¿Qué, mis hermanos? Sí Están viendo una peli Pues bien Sí, al card jugaba Cuando venía a casa después de los exámenes Digo, no me apetece hacer nada productivo Así que he jugado una partida al card Pero lo di y me lo voy a empezar a pasar ahora ¡Ah! ¡Míralo! ¡Lo he intentado! ¡Me ha intentado coger! No, lo he intentado coger a los dos ¿Puede cogerlos a los dos? No, pero lo he esquivado Y entonces venía justo a por ti O sea, porque estaba justo a la espina ¡Hijo de puta! ¡Madre mía, pero tío! No rajes tanto que es un minion Hay literalmente infinitos Sí, sí, pero luego no me puedo comprar ¡No! He perdido uno de los gordos ¡Mira ese! ¡Qué raro es! ¿Qué he hecho? Tengo el escudo, eh Si quieres que te lo ponga Dímelo con un minuto de antelación ¡Pues si esto es lento el brazo! Sí, sí, pero Cuando te lo tiran y te pillan Ya verás que es rabia ¡Rajo de más duro! Ya hemos perdido a Teemo Me has tirado un buen escudo, eh No sé si lo has hecho aposta Sí, sí No, te he visto ahí tan pegado Que he dicho Aquí va a haber que hacer algo Madre mía Si es que yo he nacido para este juego Me cago en la leche Ahora ha sido para hacer Morgana Llama a Jesús que lo reviento ¿Jesús que sigue jugando? No sé, a mí me dijo de jugar Tal como es Jesús Seguro que es tómalo, tío ¡Hala! 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 Algo se le tiene que dar bien Oye, me quedo sin mana enseguida ¿Cómo hago para que eso no ocurra? Pues comparando objetos que te demandan ¡Hala! 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 Lo paralice Buena No es kill Me encanta, tío El chat Rajjante De esta gente Eso es bueno Te vas a Asia y solo ves letras en chino No entiendes qué pasa Claro, pues entonces no raguean. Ay, porque son... No se raguean. Corei, son mejores que tú en todos los aspectos. ¡Qué cabrón! Aquí estamos a ver quién farmean. Yo de vez en cuando pongo una W por ahí. Qué molesta. ¡Core ahora! ¡Ah! Ha esquivado. Guapo, no me he esquivado, guapo. ¡Ay! ¡Huye, huye, huye, huye! Casi me pilla y muero. Ese flash era necesario. Ahora no tengo. ¿Cuánto dura el flash en recargarse? 300 segundos, 5 minutos. ¡Madre mía! Yo pensaba que la gente lo hacía instantáneamente correr todo el rato. La cosa cambiaría, eh. Yo siempre pensé que el flash era como... ¡Flash! 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 O al menos, ¡Flash! ¡Diez segundos! ¡Flash! ¡Diez segundos! ¡Flash! ¡Diez segundos! Pensé que siempre... Siempre pensé que era así. ¿Sabes qué echo de menos? Las fuentes del Heroes of the Storm. Que te curan sin necesidad ir a base. Se me pilla. ¡Hm! 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 Madre mía! Me saco un puño de Vinion Se me pasa un pañón. Con Vinion se acerquen a torre. ¡Noooo! ¡AH! Yo me voy, eh A base Que me muero Si Ha sido una mala idea Ha sido una mala idea, verdad Y ese poco de villas sirva para algo Porque además Tiene un segundo de velocidad de movimiento Confía en mí Y ese segundo es vital para huir Confía en mí, todo irá bien ¡Ya voy, Corei! ¡Espera ahí! Juntos acabaremos con nuestros enemigos Christian, ¿cómo vas ahí arriba? Me Me Es gracioso porque El otro día vino Andrea a verme Y se puso mala Yo la he puesto mala y soy yo el que tiene que haberla Ay, pero eso es muy romántico Es muy... Marta se puso... Marta se puso mala una vez Yo dije ¿Quieres que vaya a visitarte? Y dijo No, ni se te ocurra Qué asco Y yo, joder, perdón Eso es sabio Eso es la cosa más sabia que he visto No sé qué decirte, tío Ya, ahí una vez estaba yo también Estaba malo Me obligasteis a besarla muy fuerte No sé si estarías tú Me obligasteis a besarla muy fuerte Y se puso mala No sé si tú estabas No lo sé O sea, fue que yo le di el beso de despedida Y dije todo el mundo Ala, no sé qué Que el país es más cutre, no sé qué Dale un buen beso, no sé qué Yo, vale, perdón Y estaba malo Y llegué Y le di un beso y dijo Estoy mala Bueno Al momento Justo Pero en teoría te haces Inmune a la saliva de De tu pareja Sí, pero no sé También hay más partes Aparte de la saliva Sí O sea, tiras A la saliva, sí Pero no a los A los anfitriones que puede tener Pero mata al gordo Ya, no me da cuenta Repor, no mato En cualquier momento Y nos van a pillar Repor, fallo al gorde Te Mato a la raya cuando fallas al gorde ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? Me ha caído un rayo No, era el ataque de Jhin Joder, se ha pillado ya el espadón, chaval Vale, veis con cuidado Pero ¿cómo sabes que se ha pillado el espadón? Pulsa estabulación y salen los objetos que tienen ¿Y cómo sabes Qué objetos tienen? Porque solo tengo un objeto Estabulación Pero es que no tengo dinero No me dejan coger dinero Es que tú ganas dinero Pegándole básicos a los dos ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! Ves, para eso sirve el curar El curar Pero si no me he curado He usado la F Vale No ¿Perdón? Ultra rango ¿Me explican lo que acaba de ocurrir? Que Jhin quiere mucho rango Y le has dado una aquí ¡Hostia, que mira, cura! ¡No! Muerto Muchas gracias No se supone que esto estaba más ajustado a mi nivel Eso pensábamos, pero no, eh Hombre, sí, eh Nos topes un poco amarillo Está muy bien Aquí no se ha metido la de la Thun, eh Pero tú con pan o sin pan Un pan y tomata Venga, Corei Vamos para allá Cago en la leche Vamos a una paliza, Corei Que guay, solo tengo yo la kill La de puta madre ir 1-5 Y que no estén sumando a todos Y esto suele ser ¿Vosotros sois buenos o sois malos jugando a este juego? Yo soy bueno jugando de support Yo era relativamente bueno cuando jugaba Después de un año sin jugar he perdido Asultades Yo soy bueno jugando de support y con raka Uy, he matado un montón de esbirros pero he hecho sin querer, eh Llevo 2 millones de minions Tienes oro para toda la partida Nooo, no tengo un cagarro Tienes wards ¿Qué es un wards? Mejor a los objetos, Lolo Ah, es verdad que han cambiado Sí, pero es que sigo sin verle uso de verdad A ver, wards Pones visión Ya, pero... ¿Qué? Pues... La visión es lo más importante de este juego Nooo Es apretar el botón más fuerte que tu enemigo Nooo ¿Cómo que no? O sea, por ejemplo, si tú no pones ahí un wards Te puede venir la jungla y estar ahí esperando Y cuando te atreves que se te paga Tienes que saber si los enemigos se van Sobre todo hay que guardear varón y dragones Para que nosotros giten ¿Qué? ¿Qué es un varón? El varón está aquí Y es un bicho que te da bonus cuando lo matas Ah Como los jefes del Heroes pero más feos Sí Me gustan los jefes del Heroes Y el dragón también te da bonus ¿Qué pasa? Ah, ah, que vienen, que vienen, que vienen Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen Si tú guardeas, ves que el enemigo está en varón Pasa por ellos, portas un combate O se van del combate O tenéis que pelear hasta la muerte Tío, porque somos tan malos O sea, ¿quién está muriendo tanto? Ahí arriba Está muriendo mucho el Timo ¿Ves cómo hay que reportar a Timo? Y instantáneamente No vamos tan mal Me han muerto una vez ¿Cómo que no? Vamos 1, colega, vamos 1,8 Ahí arriba pone 1,8 Y nuestra torre está a punto de ser destruida Eso es la partida total He dicho en bot Ah Ah, no sé Pero se supone que la partida va en general Si perdemos en top Tenemos que sentirnos igual de responsables Que si perdemos en bot No, si ganamos la línea de top De bot Podemos Si me cheto como AD Carry Y me proteges Están ahí Cuidado ¡Ya! ¡Tu padre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Siento! Te avisé demasiado tarde, ¿no? No lo he entendido No tengo guard ¡Ay! No, 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 no quería hacer eso Sí, yo tengo 4 Yo no los uso Yo no uso Yo no uso esas cosas Pues coloca Por si voy a alguien ¡No! Un poco adelante Un poco adelante Pero muévete en laos Pero como es Pero que ese ataque Pero tío Es la Te tienes que mover en laos ¡Ay, Dios! O sea, me he puesto delante Y me he movido así en laos Para enseñarte cómo hacerlo Y en ese momento te han reventado O sea, te has quedado quieto Totalmente quieto, cabrón No, estaba viendo A ti ¡Ay, Dios! O sea, si te apunta un sniper Que es lo que estaba haciendo Tú te quedas quieto ¡Ay, Dios! Eso sí ¿Vas a morir? ¡Saca a ver los huevos! ¡Hala! ¡Puta casa! ¡Cuidado con el robot! ¡Ojo que voy! ¿Dónde estoy? ¡Hostia! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Lo reventamos, eh! ¡Lo reventamos a balasos! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Ves? Nos llamas a alguna de guild Así, gratis ¿Ves? No vamos tan mal ¿Quién? ¿Con quién hablas? ¡Vas a morir! ¡Hostia, que me muero! Vete Yo te cubro Bueno, yo me quedo aquí Que no te pille el robot ¿Y ahora puedo coger minions O tampoco me dejáis? Ahora sí, tío Antes de que se pierdan Pero no pusees ¿Qué es pusear? Eh... Hacerle daño a los minions Ah, bueno, no Eso sí sé que es lo que Lo pusear Que es avanzar mucho, ¿no? Sí, avanzar la línea Vale Matanlos cuando les quede un golpe de vida Pues eso no las quitea Que me compran ratón nuevo Y me hacen extraños ¿Te da rabia? ¿El tío ese no es muy bueno? Probablemente El problema es que se está filiando Pero tiene un personaje Que todo el mundo odia, ¿no? Odia, ¿no? Más o menos El problema es que Literalmente si ya subo Ahora es un problema ¿Por qué? Porque todo el mundo lo odia No, porque base Base de Base 6-0 ¡Eh! El robot Lo he visto No, no es el robot Es el otro Es el francotirador Ah, ah, ah He's coming Lo reventas a balasos Muy, muy Que Timon no está por la labor Te digo, acércate, acércate Y le digo, joder, puta Vamos a hacer Mira, viene un señor gordo Bardo Ese es el que juega Ese es el que juega el otro, ¿no? Alex el capo ¿Cómo? Alex el capo juega Bardo Sí Es mainbar ¿Mátal de atrás? Ahora está con el yaoi ¿Con el qué? Con el yaoi Ha entendido el yaoi Oye, ¿por qué no rompemos esas piedras de ahí arriba? Rendición Porque todo el mundo quiere rendirse Que va, este se gana el tío No, a ver Pero, tío, aunque no se gane Un poco de deportividad, por favor No, es que hay partida Te quejas ahora Cuando te estés echando un arranque Y veas que estás totalmente perdida Vale Vale, no, no, no En serio Ahí, ahí lo entiendo Pero, tío, por favor No, no, pero aquí piden rendirse cuando está Que aún, vale, está jodida Pero aún hay cosas que hacer Pero está perdidísima Y la gente no se rinde Y dices Tengo que jugar 20 minutos más de mi tiempo Cuando sé que la voy a perder Y la... En el hero lo que hace la gente es suicidarse Bueno, quedarse parada Sí, pero si te reportan Ya Leer el chat es divertido ¡Ay! ¡Oh, hostia! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Buah, te han puesto Dilly, eh! ¡Me cago en la leche! ¡No! Sí que es verdad que se... Si te coge te ha matado, eh Si te coge el tío ese te ha matado Es por lo que te levanta Y el Jhin tiene mucho daño ¡Ahora, ahora, ahora! Joder, bardo Es que no se lanzó al bardo, macho Así no se puede ¡Hala! He hecho una doble por culpa del bardo Ahora sí que se ha perdido Ahora vamos a jugar otro 16 Lo único que viene es Cristian Madre mía, Cristian Cristian hace trampas Seguro ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Dios! ¡Otra vez me ha pasado lo mismo! Otra vez muerto, tío ¡Cabrón! Has dejado al King 6-1 Hemos perdido la línea de nuevo ¿Pero qué querías que hiciera? Si es que se ha escondido Y me ha tirado Me ha agarrado Es que... Es su función, ¿no? Meterse en el... En la jungla y agarrar A ver, esta debe ser Mi sexta partida en mi vida No podéis pedirme más Yo llevaré cientos Y no... No, esto no va Es verdad Tendríais que sentiros avergonzados De vosotros mismos Es que yo voy bien Yo no... Yo he 88 años, tío Digo, ah, voy farmeando aviones Y me va al... Bueno... Bueno, así que Cristian me gusta Bueno ¡Eh! ¡Párate al... ¡Al Blitzkan! ¡Al Blitzkan! ¡Al Blitzkan! ¡Al Blitzkan! ¡Que está ahí! ¡Párenlo! ¡Ay! Y ya que estamos matamos esto, ¿no? ¿O qué? A ver, ya que estamos fucheados Ahí es que esto va... Ya mal Madre mía Pero es que no tengo nivel ¡Qué guay! ¿Veis eso? ¿Veis eso? Mira, vamos a matar a estas piedritas Vamos a joder al bardo de mierda Pero... ¿De qué valen estas piedras? Otro Experiencia Me la has vuelto a robar ¿Pero te crees que yo tengo la culpa? Es que pongo las mierdas en el suelo Pues te voy a contar un secreto ¡No la pongas! ¡No! ¡Pero si es el único ataque que tengo! Bueno, el único no Es el mejor ataque que tengo Va, que me puedo comprar un espadón Y me va a comerlo Me voy a comprarme un espadón Muy bien ¡Hoprime! ¡Hostia! ¡Mira el heraldo de la grieta! Eso sí que me recuerda... Eso no, voy a hacer No demasiado... ¿El heraldo de la grieta? ¿Qué es eso? Mira, medio No veo nada en el medio No Pues es como los monstruos de los heroes No sé cuánto lleva Llevaría un año y pico o dos Pero... Casi No estaba Lo pusieron en... En una pata Cuando y yo cuando la siguieron ya no jugaba ¡Hostia! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy chicos! ¡Triple! ¡Triple! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Echao para atrás! ¡Korei! ¡Me voy tranquilo! ¡Eh! ¡He matado a alguien! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estoy como si tan bueno Me lo has quedado con un barco Yo no me lo explico Por favor llamad a... A Fanatic o... ¿No? ¿Cómo se llaman los equipos estos de...? A ver secate esto Secate... ¡Guay! Me acuerdo de los tiempos de Sansun White ¡No! ¡Que no! ¡Que llevo 5 kills! ¡Que esto se gana! Pero escúchame No me digas que te lo he quitado Porque yo no sé lo que he hecho Yo... Yo he... Yo he... He pulsado botones muy fuerte Yo creo que el 3D me ha salido mejor a mí Yo he metido una teamfight y no sabía a quién estaba pegando Somos nosotros 3 los únicos que damos que no a la rendición ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Mientras le sigamos dando Tío, que yo ahora estoy aquí ¡Madre mía! ¡Pero es que el team es una mierda! Bueno, yo también ¿Por qué te paras? ¿Puedes poner habilidad? Que yo... Que yo no he... Que yo no me he parado Sí ¿No? ¿Por qué no te quitas el...? Seguro que te vayas a la marca Sí ¿Es así? ¿El marca? ¿Qué es el marca? Lo de... Lo de... Pulsa la habilidad y elige dónde vas a tirarla Sí ¡Ah, yo la tengo! Pero no me importa Yo sí, pero es que... No lo tenía y no me... No lo tenía y no me entraba de nada Yo es que no sé... Yo sé si me lo quité y no sé... Es que es eso Sí, no lo tenía al principio y no me enteraba de nada Hombre, al principio es normal Al principio dirás ¡Hostia, qué pasa! Por eso, le daba la habilidad y digo Pero ¿Cómo la señalo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cristian, dime al oído que vamos a ganar Está difícil ¿Cómo que difícil? El único que está alfileado es Yasuo y Jin Hombre, el Jin yo... Jin si lo pillo solo yo... No, yo si lo pillo también le hago daño Si le stuneo está muerto Lo mejor tengo que stunear en la pared Yo no Porque pega muy lento Es lo que tiene No Vale, esto pinta mal Lo hemos intentado Tienen por aquí ¡Hostia, Yasuo me revienta! Me voy, me voy Me dice Jesus, juega conmigo, conmigo porfi Me lo veo capaz de estar viendo el directo Me lo veo, me lo veo capaz de estar viendo el directo Hombre, hay una persona viéndolo, o sea que puede ser él No hay un bot de Twitch ¿Eh? ¿Eh? ¿No supone que hay un bot de Twitch? No No sé O sea, estoy yo Que soy el que lo veo porque lo tengo puesto al lado ¡Ay, voy a morir! ¡Otra vez! ¿Pero cómo? Esa cadena, se acaba rompiendo los stunea ¿Qué cadena? La ulti Vale, chicos Problema Esto va a ser mal Nos van a tirar el inhibidor Y son los que yo digo para defender las torres Bien Es que el Yasuo es muy fuerte No prometo nada Esto va a ir mal A ver, no les hemos quitado ni una sola torre Si esperáis ganar esto ya es tontería, pero no sé Nos lo estamos pasando bien, ¿verdad chicos? Si Dile a Ángel que queremos LOL ¿Qué? 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 Cristian, ¿qué me has dicho? Sé que le has dicho que dile a Ángel algo, pero no sé el qué No, por ahí a Ángel... Ay, Jesús me ha dicho algo porque... Dile a Ángel que LOL o que démos LOL o que... Madre mía Nos hemos liado del todo ¿Nos rendimos o qué? Todo depende Todo depende de mí Yo llevo 8 kills Yo llevo... Yo llevo una No... No dependía de ti, pero bueno ¿Cómo que no? ¿No eran 3? No, con 4 Ah, con 4 No cuento en nada ¿Qué? No, no puede... Eso es en los super esbirros super tochos, ¿no? Ah... ¿Qué hacemos ahora? Sí, claro, estás en esta posición, ¿ahora qué haces? Vamos a... Vamos a... A dar vueltas... Hasta... Hasta que nos vuelvan a matar Un caín Un caín Ven aquí Entra por aquí Oh... Joder... Es que atraviesa todas las paredes, macho Se ha escapado No, es que se ha escapado Es que... Ay, no, 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 por favor No, 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 no ¡No! ¡No! Pero que ocurre... Es que no me ha dado tiempo a reaccionar Que avanzaste el mateado, bro Oye, ¿cuántas veces carga la ulti ese tío? El de la... El que la... La ulti esta que... Que hace el francotirador ¿Cuántas veces la carga por partida ese tío? Muchas ¿Cuánto... ¿Cuánto es lo normal de cargar una ulti? En una partida La tiras muchas veces Hemos perdido Un minuto por ahí Yo no la uso... Yo no la uso tanto Hemos perdido ¡Vamos aquí! Ya, vale, bastante serio ¡Ulti no vale de nada! ¿Que si? Pues si la ulti es borrada su perote La ultima es pochísima tío Y eso es tunel Y maca ¡Rápido! 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 No me hagas que se posiciona el pasteo Bueno, lo tienen ya tú Buah, nada, perdida ¡Ánimo chicos, todavía se puede! ¡Nos estamos regenerando automáticamente! Ellos no He muerto He muerto 21-3 ¡21-3! ¡21-3! ¡Como se! ¡Ay, ya no puedo escribir lo de reportimo for timo! Sí ¿No? ¿Ya no me deja? Sí, tienes un chat interno ahora Ahora después Vale, vamos a... Venga, vamos a votar a Cristian Buen carácter, buenas decisiones Jiji, no se te va a decir jiji Buen carácter Me dice, juega conmigo Mami, pero este tío está desesperado Es que no sé si está viendo el directo, ¿no? Así que por eso no quiero hablar Hola, Jesus ¿Estás ahí? We love you so much ¿Qué hacemos ahora? ¿Otra o qué? Yo me tengo que ir Cristian, ¿tú te quedas? No había más Pero luego puedo jugar más Luego si me avisáis, juego Cristian Pero... Cristian ¿Qué? ¿Te quedas si jugamos más o qué? Va, una más Vea, una más Conectate esta noche, Ángel ¿Qué jugamos? Eh... De fin de noche A las 10 o 11 Quería jugar un poco de Overwatch, pero vale Fuck Overwatch, tío Ahora me empecé a jugar al LOL Pues vale, jugamos al LOL Es que en Overwatch sí que intento llegar a oro, al menos Me ha dicho que si puedo LOL Le digo que estamos dentro de un partido y ya está ¿Quién el...? ¿Quién, Jesus? Ah, Jesus Dile que siga una Eh... ahora no Ahora ya que vamos a hacer una y se ha acabado o no En otro momento Sí, yo... yo juego este y me voy Pobre Jesus, venga Hasta luego, Duquex Hola, ¿qué tal? Duques al aparato ¿Ya no subo vídeos? ¿Esos mensajes son de Jesus? Sí ¿Lo tienes en Steam? No, pero tengo el suelito de Steam en el móvil Y porque a mí no me habla Supongo que lo habré dejado en vista Puede ¿Y Ceres es bueno o es malo? Les haremos sufrir Que tengo que escribir SUP Para dar a entender que quieres el SUPPORT Bien, señores, ya se ha acoplado la línea por sí sola ¿Cómo? Que el PAO PABLES ya se ha acoplado la línea por él sola ¿Entonces qué me pongo? ¿El FLASH y la curación? ¿O el FLASH y la barrera? ¿O el FLASH y la... ¿Qué me pongo? El EXAUST La EXAUST ¿Estenuación? El FLASH y EXAUST Sí Yo voy mid, eh ¿Y yo puedo ir contigo o no es nuestro rol? Vas con un desconocido Pero yo tengo que ir bot Siempre ¿Ahora mismo sí? ¿Y en qué situación, no? Pues si no va SUPPORT A ver, si soy SUPPORT siempre tengo que ir bot De la norma, sí Si eres SUPPORT, sí ¿Por qué no hay SUPPORT en la línea de arriba o en la central? ¿El qué? ¿Por qué no hay SUPPORT generalmente en la línea central o la de arriba? Más que nada es... Porque supone que vas a apoyar Entonces, la de carry Lo que pasa es que es muy flojo Tiene muy poca vida Hmm Entonces, tú lo que supone es que tienes que darle el respaldo ese para que no lo maten En la falta de vida, que la tienen daño Ah, pues no se inicia ¿Te ha echado? No, no, que se ha caído la partida Vale O sea, habían abandonado en el último segundo Ah, es que había uno que era... Que estaba FK Es eso Es... En plan... Es que... Como tienes tanto daño, pero tienes muy poca vida Hmm ¿Sabes? Si Permita a alguien que esté al lado Lógico Piensa que... Al lado de carry Cualquier bicho con un combo lo puede matar Y... Incluso yo Si... Si tiene un campeón que está roto Es que yo no me sé de nada de campeones Hay tantos Es lo que decía Alex el capo Si empiezas a jugar ahora Tienes que estar perdidísimo Les haremos sufrir Por suerte, hasta ahora nadie me ha quitado el support A nadie parece gustarle Support por un poca gente Y como tanque en Overwatch Hay una carencia de tanques Por eso... Siempre me puedo coger a D.V.A. sin mucho problema Main D.V.A. desde la beta ¿Has visto la skin de Gatito? No... Ah, la tuya sigue Si, si que te la enseñe, eh, no? Me suena Gatito Bueno, ¿quieres contarme más penurias turias en directo? ¿Qué va? Ya... Con... 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 Con gente... Con gente viéndonos Que espero que no se enfaden mucho ¿Qué va? Pregunt... Preguntale... 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 Preguntale a Jesus si nos está viendo él Es que había alguien viéndonos Ahora se ha ido Que la foto de Jesus es el de bebé, ¿no? Si Bueno... Hay gente rara, hay gente rara Que... Que equipo más raro tenemos ¿Qué más? En el estudio hay muchos monstruos y nosotros somos como... Eh... Es que el área guardiana de las estrellas es lo mejor el bug que te puedes echar a cara Si Yo soy... Yo soy... Soy... Sayak ¿Y de qué va tu rollo? ¿Eres un... Draw? ¿Qué va? Tiro plumas Llego daño tirando plumas Madre mía El... Los chistes son demasiado fáciles Con eso de tirar plumas como para hacerlos Madre mía El... El... El novio de ella ha tirado una pluma Ella tiene novio Los personajes tienen novio Este sí Son pareja Son el del icono que tengo yo ¿Y mi... Mi personaje tiene pareja? No Bueno, tienes una hermana Ah Es un ángel Ah ¿Y Ceres tiene waifu? Ceres no Es un carcelero Vaya Bueno Le quitaste la waifu a alguien ¿Eh? Que le quitaste la waifu a alguien Ceres o... O esta? Ceres le quitó la waifu a... A Lucia Al negro de antes ¿Antes había un negro? ¿El negro que llevaba yo? ¿Tú llevabas un negro? Yo solo te veía el martillo No El de la otra El de la primera partida No tengo ni idea de quien ha jugado la otra partida Es que te hemos dicho Lucia Y te has dicho Lucia No Pero igual no Ya, a ver, me acuerdo del chiste Pero no sabía que lo habías cogido No sé quién es Pues ese... Ese... Ese tenía una waifu Y Ceres la mató Y Ceres la mató Y la condenó La condenó Hombre claro Claro si la aca Es un carcelero Para la condeno No, llevamos 45 minutos Que poco Tenía entendido que las partidas... bueno, un poco las partidas largas si sabes jugar Tardas... Juegas mucho, ¿no? Osea, son muy largas Ah, ¿viste? Tengo una capa con plumas Entonces yo voy contigo Abajo Vale Tu tira Q Tu lo que tienes que hacer es tirar Q Ni siquiera me la he puesto, me he puesto la W Es que me gusta más la W Pero es que el Q es muy esencial Tienes que tirarle la Q y cuando lo enganche... Le bajo Ya, pero es que no suelo engancharlo, ¿sabes? Tengo una puntería de mierda Tienes que intentar predecir Tu en rojo se la tiras a la boca o... O predices ¿Perdón? Tu con... Con... Rothhop... Es que yo no juego a Rothhop, me parece una basura Joder Es que no me gusta, Rothhop No, no sé Se han generado súbditos Se han generado súbditos Me están dando... Jesús por... El privado de... Del LOL ¿Pero para qué le agregas, tío? Es que esto pesado What the fuck, tío No le puedes... No le puedes... Bloquear en plan... ¿Qué haces? ¿Cómo has hecho eso? ¿Qué? Eso de... Te has movido, muy raro ¡Mira eso! ¿Qué es eso? ¡Ah, recargas! El... No... Control 3 Es que se mueve muy raro Es muy raro eso Claro, los pamea Mira Bloquea los golpes por mí, por favor Tienes una risa Y tres animaciones diferentes ¿Y en qué teclas? Control 1, Control 2 y Control 3 Y Control 4 la risa Control 3 suele ser un baile No, me tiresé Ah, me gustan los minions Pues es que los debilita... Los debilita un montón Ya, pero es que no Tú tienes que tirarle eso a ella Por donde esté ella Así es, muy bien ¡Ay! Que se me cierra el juego ¿Has visto? Y esas plumas las puedo recoger Anda Y los stuneo Cuando los rotean ¡Que viene otro! Bueno, está cerca, ¿eh? Vale ¡Ay! Me ha empujado ¡Ay! Perdón Tú, aunque falles, no pasa nada Tú ves prova mismo Claro, si le meto directamente a un minion Pues como que no Oye, mira ¿Ves como Corei? Escúchame Todas las veces que he jugado a Overwatch Corei nos ha hecho perder la partida de forma abrupta Yo creo que algo le pasa Yo creo que es su culpa Cuando juego con Corei suelo perder siempre Ay, perdón Ángel ¿Qué? Intenta no tocar los minions Ay, perdón ¿Y qué hago entonces? ¿Querén me he parado? Tú mueve, tú muevete Ves de lado a lado Ya está, ¿no? Tú tienes que ir tirándole las habilidades a ellos Pero si es que están los minions delante Claro, pues tú vas a tirar más altos Tu trabajo es zonear No me digas mi trabajo Yo hago lo que me da la gana Y zonear es eso Tirar habilidades y a ver si pega Y a ver si pega Y si no pega Pues perdo maná No me parece muy lógico lo que me estás diciendo, Cristian Pero te los dejo a los minions a punto de caramelo Te los mejoro Ha cambiado la música de pronto Una cosa muy tenebrosa Porque Tengo un dragón sobre la cabeza Un dragón sobre la cabeza Sí, hay como un dragón rojo en mi cabeza ¡Ah! ¡Míralo! ¡Ah! ¿Era eso? Sí Se pago me ha hecho algo No pierdas el tiempo Hay un señor matando un dragón Le ayudo Es que no solo no puede Es que es idiota ¿Va a morir? ¿Ese tío es tonto? ¿Se ha tirado solo contra el dragón? ¿Que va a morir? ¿De qué ha servido eso? Es que eso te va a... No vayas por ello Ah, perdón Más que nada porque te pueden matar Perdón No, cuidado, cuidado Tengo lo de dejar los tontos Tengo lo de dejar los tontos Lo de dejar los tontos, vaya Sí, lo es tonto No, la F Lo que... La extenuación Ah Eso lo tienes que tirar Principalmente a la... A la vaina No es un dragón Ay, un señor Ahí voy Ah, ah, nani Vete de línea Que me vaya de línea Sí De esa base A ver Si está por ahí Yo lo pondría ahí Más que nada Porque ahí estás viendo tú Yo que sé Vale, vámonos ¿Vamos al medio o qué? ¿Dónde estás tú? ¿Estás abajo? Vale Vale, vale, vale Sí, señor Pensaba que íbamos más hecho de la torre Pero no íbamos nada Eso lo hemos hecho una vez Ay, ay, ay Me vengaré Ixi Bien hecho ¡Ay! No le estaba dando ¿La tienes que romper tú o...? Ah, muy bueno No pierdas el tiempo Vamos a rotarlo un poco ¿Un congrejo? Estás muy serio Estás muy triste ¿O es que no soy suficientemente divertido para ti? Ojo que viene Está ahí, ¿eh? Hay un bicho muy grande ¡Ay! Ah, le has pegado tú, vale Les hablo había dado sin querer Te lo he dejado Que arriba hay un señor ¿Le pegamos? Ah, y perdimos una torreta ¿Qué? Si asentamos por dos personas creo que los matan ¿A esos dos? Vale Si asentamos por así ¿No estás? ¿No estás? ¡No estás! ¿No estás? ¿No estás? No hemos llegado Cachis ¡Eh! ¡Un dragón! ¡O no! ¡Es un Weaver, no! ¡Ay! ¡Otra vez! Tengo un dragón en la cabeza Una cabeza de dragón roja ¿Quién? No me puedo mover Ah, intentando volver a reconectar Ahora ¿Que no? ¿Que tengo una cabeza de dragón en la cabeza? ¿Roja? Y cambia la música ¿Y eso qué significa? ¿Me van a pegar? Que está subiendo lío por él Y que si va corriendo karate tiene velocidad de movimiento extra Ah Ya lo he perdido ¡Ojo que viene! ¡Va a morir! ¿Tú estabas muerto? No pierdas el tiempo Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Pero no hables por WhatsApp Poca vergüenza Comparte mi tormento Comparte mi tormento ¿Vienes o...? Ya hemos perdido dos Por culpa del cocodrilo ¡Ay! Le he pegado al... ¡Hombre! Hombre, a ver La hierba que tú quieras Pero que el bicho se oculte en la hierba Me parece un poco ridículo Es que se ha hecho invisibles Al meterse Y yo... ¿What? No pierdas el tiempo No vale, se ha recuperado ¿What? El cocodolios ha recuperado vida Lo útil de él es que se pone vida y resistencia Bueno, he matado a un señor I don't know how, but I did ¿Tú dónde andas? ¿Tú dónde andas? ¿Qué es el WhatsApp? ¿Qué no se puede? Y dale Dios, que emotivo, tío ¿Qué pasa? Que estabas hablando con una mierda. ¡Hala! ¿Ya le vas a poner los cuernos a...? Con la mejor amiga de mi amigo. Sí. Es el plan perfecto. Nadie sospecharía de ti. ¿Dónde vas? No me dejes solo. ¡Me vengaré! ¿Por qué? Porque es parmío. Pero hazme conocedor de tus decisiones. ¡Ay! Vamos a morir. Por culpa del pez ese. El pez. Es muy bueno. ¡Ay! Escúchame. Sin querer lo he hecho, ¿eh? Inice, ¿no? No se enfada siquiera. Le he quitado un bicho gigante y Christian no se ha... ni se ha inmutado. Está... está apenado. Por sus... penurías. Christian. Christian. Christian Staff. ¿What? ¡Pues si le he dado! Vale. Ok. Me habéis subido todos menos yo. Están muertos. Están muertos. Ese pece... es que ese pece es muy bueno. El pezón ese. Pues nada. Mira, yo también el WhatsApp. Ajá. ¿Puedo comprar algo? Todo lo bueno cuesta dos mil. Pues nada. No. No. Si se supiera. No, no, no. No, el lobo. No, no, no. No, no, no. No llego. Me cago en el lobo. ¿Qué hace? ¿Va a morir? 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 Madre mía, pero tío Como es tan poderoso el lobo No es poderoso, lo que pasa es que cuando está bajo de vida se recupera Madre mía No pierdas el tiempo Ay, 27-27 Madre mía Qué fácil Pero tío ¿Cuál es ese que se recupera? ¿El pez se recupera? No entiendo Muchas cosas que pasan, este juego es muy complejo ¿Estás muerto o estás vivo? Por cierto Pulsar uno ¿Qué? Sí Pulsar uno Le he dado ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Guardas? ¿Qué? Sí Ah, vale Pulsar dos Dos no ocurre nada Ah, sí Que me echo de oro Ah, que usa el flash El dos es el flash No ¿Cómo que no? Le he dado al dos y me he flaseado sin saberlo No, si le has dado al dos te habrás convertido de oro Sí Vale Eso es el zon Está bien Hace que te vuelvas invencible Porque ya no tenías habilidad Ah, vale Vale Es de los objetos Es de los objetos Vale, vale, vale Entonces el uno en teoría sí que es algo Pasiva única No sé qué Activa única Vigilancia Ah, Consumenward Vale ¿Dónde estás? Ahí Hola Madre mía La mía está Esta partida me está saliendo bien Sí, sí Te creo Te creo Una brascadita Si tienes que tener una vez que me pilla esta para jugar contra la gente ¿Cómo no te quiero? ¿Perdón? Si, la realidad es que me pilla esta campeona para jugar contra la gente Ah Me tocó lo tres días Muy bien Solo lo había usado en la herramienta de práctica Ah, por cierto, que es una herramienta de práctica Eres un mago ¿Qué? Sí, que es para practicar Ya, 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 ya Sé lo que es Para calcular daños, overbuelles y cosas esas Sí, sí Te creo, tío ¿Y ahora qué hacemos? Para nada, pushear Lo tenemos con mucho Ahora se lo dices a Corei Corei Has sido Irte, tú Ah, es Literal O sea Es su culpa Ay, lo he matado yo ¿Y al cangrejo este no le pega a nadie? Sí, toda visión Ah Es, no sé Porque no hacemos nada Ah, vale, que están ahí Oh Uy, que cerca ha estado No Que está vivo No Estaba vivo No lo había visto Me cago en mi vida No lo había visto Estaba vivo No, es una tía Vivo, viva ¿Qué más da? Estaba vive Es asexuado Estás suponiendo su género El lore canon Está escrito que es tío El lore canon El lore canon El lore canon es El lore canon es machista opresor Luego está el lore escrito por ahí Que se hace bacanales con otras campeonas ¡Hala! Qué guarrada tío Le mete la vallecita esa que tiene en la mano No tío Por el culo y ya está No tío Más No, por favor Ahora no Que voy a comer Ahora te cierran en el texto por contenido apropiado Ahí hay que voy a morir El canal Por hablar de Del loco chino, ¿sabes? Madre mía Hay huevo de porno Hombre, pues claro que lo habrá No sé por qué le fue a tanto porno Ahí del loco Me cago en la leche Bueno Casi ¿Ha dicho mierda? Tu personaje Sí En el lore canon En el lore Esta es una En el lore canon existen las palabrotas mortales Humanas Se supone que esta es una Digamos feminista Así muy Guau Pero me refiero ¿Cuál es la historia? Es decir, ¿por qué nos pegamos? A ver Es que hay un lore entero y un lore no Me da igual Resúmeme el que te dé la gana ¿Por qué yo estoy pegándole a esta gente? Bueno, antiguamente en el lore antiguo se supone que Hay un mundo, ¿vale? Que sea un mundo de runa terra Tal y cual, ¿vale? En ese mundo hay una escuela de invocadores Se llama así, tal cual La escuela de invocadores Vale, en la escuela de invocadores Se supone que hay gente Que se presta O es invitada A participar dentro Se supone que es gente Que controla a dichas personas Para Para hacer peleas Para vivir que no sea mejor Es como si fueran Jugadores Pero dentro del mundo Ajá Y luego están ya las guerras internas Dentro del lore O sea que en realidad Esas se pegarían de verdad Si pudiéramos morados O sea que en realidad Tú y yo somos estudiantes Que estamos peleándonos Contra otros estudiantes Invocando gente Sí Madre mía Profundo, ¿no? No se asemeja ni nada a la realidad A ver No, a ver Tiene sentido Porque tú y yo somos gente Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Lo he visto Tarde ¿Qué le vamos a entrar por el lado o qué? Madre mía Easy peasy El pez que asco me da, ¿eh? No Comparte mi tormento Comparte mi tormento Ojo Ahí me está Me está mirando el lobo Cristian, el lobo Sácamelo Si estoy junto con mi pareja El vaqueo lo hacemos doble En plan parejita feliz ¿Cómo? Que si yo estoy con mi pareja Con Rakan Ah El novio de esta Ah Ah, vale Dentro del juego Sí, sí Dentro del juego Yo tengo un vaqueo doble con él En plan Él se vaquea Y si yo a mitad de su vaqueo Me cojo su vaqueo Me vaqueo con el tiempo de él Ah, o sea Que realmente hay Mejoras dentro del juego Dependiendo de personajes Solo en esos dos personajes Y algunos Que tienen luchas internas En plan Hay dos personajes Que se llaman Kha'zix Y Rengar Vale Que son dos cazadores Uno es un cazador Bastaya Que es la raza que yo soy Medio humano Medio animalito Vale Y luego está Kha'zix Que viene del vacío Que es un cazador del vacío Que es una forma Antropomorfica Así de raza Ah ¿Le pegamos al bicho este Muy grande o no? Eh, he matado a alguien ¡Hala! Que ha quedado el pez Creo que le he hecho daño Está, está Míralo Está ahí ¿Sabes a quién me recuerda? Me recuerda Murky del Del Heroes Que da todo lasco Me da un alquilítico El Murky, tío El Murky es un O sea ¡Hola! ¡Boom! Hasta luego Esto me ha visto a mí, eh ¿El daño que hago? ¡Hala! ¡Destroy that inhibitor, bitch! ¡Bien! Estos son unos críticos riquitos ¿Qué es lo que te acabas de comprar? El medallón, el escudo de Solaris ¿Pero cómo me ves mi tienda? Con tabulador Ya, pero es que yo no identifico lo que es Pero eso para que vale Es que yo no uso esas cosas porque Bastante El medallón de Solaris lo que hace es Que nos pone un escudo a todos los que estén dentro de tu rato Es que bastante me cuesta pensar en mis habilidades normales Pon un guarda ahí, por favor A ver, pues tienes esa Que lo que hace es Vale Pon un escudo global O sea que cuando esté luchando Tengo que darle a todos los botones Por orden 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y... No, no, no Porque si te tiras lo dorado Te haces invencible Pero no puedes usar nada Vale Entonces es como ¿Para qué quieres ir inmortal si no puedes hacer nada? En ese momento No pierdas el tiempo Ostras Aquí se viene una buena, ¿no? Madre mía Pero no pusea a la gente ¡Hala! No ¿Nos lo ha quitado? Sí, porque están muertos todos ¡Hala! ¡Qué guarro! ¿Nos lo ha quitado? ¿En serio? De un salto ¿Por qué vas tan rápido? Yo voy muy lento ¿Por qué no te has comprado botas? Tendría que hacerlo Sí Hay tantas cosas que no me he comprado Porque no tengo dinero ¡Caguen la leche! Acabas de matar a alguien ¿Cuál es el nivel máximo? Al nivel al que tengo Porque Dentro de... O sea, me quedan Al nivel... Me quedan... Me queda solo una habilidad Por tener al máximo Es el mío El 18 ¿Y a partir de ahí no subes O cuando subes no ganas habilidad? Sí que subes, ¿no? No No subes Ah, es el máximo Es que la idea es entonces ganar antes de llegar a ese nivel Porque si no, el otro equipo se equilibra No, es según Porque hay equipos... Hay equipos de esto Hay composiciones de equipos que son más de late Hay algunas que son más de early Madre mía Mismamente nosotros tenemos un G y un Atrox El G y el Atrox van a pegar sí o sí a lo largo del tiempo Mientras que... Mientras que yo soy muy de... Yo soy muy de late también Tú eres de late Bueno, estamos haciendo nada Tú tenías que comprar resistencia... Tú tenías que comprar penetración mágica Y con el charquito Si los para Si los tapas quietos Y les metes el charquito Les metes tanto en el año Que se quedan en plan Ay, mamá ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Sí, Sensei Pues nada Ahí Hay Ha ido mal esto, ¿eh? Ah, los inhibidores se regeneran Sí Hostia, qué asco Pero las torres no Tampoco regeneran vida Es decir Si están a... Si les dañas tanto Eso se lo has dañado sí o sí Solo hay unas Que son las del Nexo O sea, las dos del Nexo Sí que se regeneran Se regeneran vida Pero no se reviven Vale Vale Al medio Tú, al medio Que nos pegan Están ahí todos Pa, 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 pa Ala Vaya por Dios ¿Dónde te has ido tú? Qué miedo Es que no avanzamos Estaba muy lento Cristian ¿Por qué te vuelves para atrás? Me vengaré Ay, qué idiota ha sido Yo solo no puedo, ¿eh? Nunca En ningún caso Es que mi amigo se ha ido ¿Cuánto es lo máximo de tiempo De respawn que puede haber? Creo que es un minuto y medio Hola Piensa que el tiempo de respawn se alarga Conforme pasa el tiempo Ya, 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 ya Ojo, cuidado Madre mía La que le han caído Porque eres su cita No entiendo por qué eres su cita Por un objeto que tiene Ah, el tiempo de respawn se calcula a partir del tiempo Lo que esté durando la partida Y de conforme vaya tu persona Cuanto mejor va Más tiempo hay Sí Lógico Es como penalización Por haberlo dejado Por haber sido un idiota De haber muerto Sin pie Alá, alá, alá ¿Qué ha pasado? Mira que guay No decías que te falta dinero Sí ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira el chat 6.000 6.600 6.600 Pero yo tengo 2.000 Y ya no me puedo comprar más objetos Ya no me deja comprarme más Sí Puedes comprar una poti Pero yo no uso esa mierda Es que como ya tengo todo el invento Cómprate la que se activa automáticamente ¿Cuál? ¿Cuál es esa? Tú comparte, mira Busca Poción de brujería Claro Es que no me salen A elixir de brujería Claro Poción, elixir Es que hay poción y elixir Según No se me pone Sí Se pone automáticamente No, pero que Ah, vale Pero te la tengo comprada Es que no me deja comprarla Ah, bueno, sí, sí Compras y se pone Pero ¿cuándo se pone? Ya Cuando voy Nada más sales en base y ya está Pero ¿eso qué hace? Te da AP ¿Y eso es? Te da poder, debilidad y penetración mágica Vale Hace que peguen más Sí Eh Pero escúchame, lo que te he dicho Es que ahora como somos todos en el mismo nivel Son igual de fuertes No No avanzamos Porque ahora Ahora influye Que los escalados de habilidades Escalan mejor si están a full En plan Si yo tengo tanto Yo tengo tanto AP Y la habilidad Me hace O de uno Pues no tengo más de niña que tú Te veo con el otro equipo Míralo No lo van a quitar Oye ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Ostras ¿Cómo me he quedado? Tiene habilidades que te curas con ella Esa habilidad pasiva ¿Cómo? La habilidad pasiva Es que cada vez que un finitas daño con una habilidad te curas No Tenemos un 20% Primera noticia Primera noticia Tenemos un 20% O algo que hay Primera noticia Primera noticia Qué bueno soy Sí, sí ¿Has visto como es tan malo como parecía antes? Yo nunca te he dicho malo, malo soy yo ¿Votadme? Ah, que no salgo siquiera, joder ¿Qué necesitas para salir en el honor? Sí que sales Yo no he salido Ah, bueno, claro, supongo que no me puedo votar a mí mismo Claro Supongo que Te he dado Ah, gracias Pues nada, lo dejamos ya, ¿vale? Si quiere Corei esta noche, pues a un poco Espera, si quieres te hago una apertura de cajas, así puedes Y abro cajas Y abro cajas Pero... Yo tengo una caja Yo tengo una caja, me han dado una caja Cofre Extech ¿Qué hay en la caja? Ah, no puedo abrirlo La llave ¡Eh! Solo tengo un tercio de la llave Yo tenía tres Tengo una caja ahí Yana, fragmento de campeón Leblanc Tengo tres Tengo tres fragmentos de campeón Pero es que... ¿Qué más me dan? ¿Los puedo destruir? Mira Lo que puedes hacer es Coges y los desencantas Y te compras un campeón que te guste de la tienda ¿Cómo lo desencanto? Aquí desencantar, 270 Desencantar, 960 Desencantar, 960 ¿Cuál tienes de 960? Eh... Oriana Oh, es que es muy chungo pa' ti ¿Cuáles tienes? Eh... Hanna, Oriana y... Xin Zhao Vale, Hanna... Y de aspectos... De aspectos... Tengo a Brand, Crio, Nucleo Mira, Hanfu te lo puedes hacer Ah, y a Hanna te lo puedes hacer, si quieres Vale, pero... Es facilita... ¿Pero qué tengo que hacer? Mejorar a campeón permanente, menos 810 Sí Mejorar a campeón permanente Vale Ah, Hanna Vale, mejorar Ya está, ya lo tengo permanente Ya tengo a Hanna Vale Hanna lo que hace es Si quieres sentamos un momento A la herramienta de prácticas Un segundo Eh... Vale, pero yo quiero hacer es No me... No me puedes encantar ese que vale mucho Que no me interesa Sí, claro, te lo puedes encantar A la herramienta de prácticas Vale, a ver, un momento Botín ¿Cuál es? Es este Chin No, este Orianna Desencantar, 960 Vale Y ahora, ¿cuánto cuesta Thresh? Mucho, ¿verdad? A ver, jugar Entrenamiento Entrenamiento de batalla Malfite ¿Dónde está Thresh? Thresh Aquí Uy Mierda, que me he equivocado Ah... Cuesta... 6300 Bueno Jugar un poquito 2000 Bueno, bueno Espera, que me he equivocado La creo... La creo yo La creo yo Me cuesta nada ¿Una partida de entrenamiento? Eh, sí Entrenamiento Entrenamiento en batalla ¿Con quién? Contigo ¿Te puedo invitar luego o no? Es que entrenamiento de batalla Creo que no te deja No, es verdad, no me ha dejado De hecho... No, que va, me ha cogido... Los personajes Te estará creando la partida Que me ha pasado a mí No, me ha cogido los personajes Que le ha dado la gana ¿Cómo salgo ya de aquí? No puedo salir Tienes que cerrar de pestaña Me cago en... Me cago en... Me cago en... Me cago en... Yo creo que vamos a dejar el directo ya, eh Ya me he cansado ¡Hala! Adiós Espero que este desastre No os haya... Horrorizado ¡Ay! ¡No! ¡Ahora no puedo cerrarlo! ¡Pues hemos puesto la otra pantalla adelante! ¡Adiós! ¡Pero que no despidas! ¡Si es que aún no he salido! Ah, que se ha ido ¡Ah! ¿Me abandonó? Pero yo no quería abandonarle Cristian, te amo ¡Adiós!